Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Tarot Místico, es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, en esta ocasión les traemos los números de la suerte de este mes de octubre año 2020 en la lotería, el método por el cual yo les comparto estos números amigos es un método de numerología y astrología, es una combinación de ambas y nos da hasta un 70% de probabilidades de resultar ganadores si utilizamos estos números, este cálculo se hace para toda la energía de cada día del mes, entonces estos números nos pueden servir prácticamente para cualquier país del mundo desde México, Canadá, Francia, Italia, Bolivia, que se yo, cualquier país donde ustedes jueguen va a tener la misma probabilidad de ganar porque están dados estos números por medio de la energía del mes y del día en específico en el cual se hace el estudio numerológico, entonces pues ya sabemos amigos que nos va a dar hasta un 70% de probabilidades de resultar ganador, muchos de ustedes me dicen oye tú te has sacado la lotería, te has ganado algunos premios y mi respuesta siempre es que sí, sí me he sacado algunos premios amigos, son premios medianos y pequeños, algunas veces gano reintegro, ¿qué quiere decir esto? que pues si invertí por ejemplo 2 dólares en el boleto los vuelvo a recuperar y puedo seguir jugando las veces que yo quiera con esos 2 dólares mientras los voy recuperando, algunas otras veces me he ganado un poquito más de dinero, o sea va dependiendo, algunas veces no me he ganado nada o sea es muy variable lo que va sucediendo en la lotería, sí porque influyen, ustedes me pueden preguntar, oye y por qué no hay un método 100% seguro y es válido que ustedes lo pregunten y es válido tener esa duda y la respuesta ahí les va Ahora, influyen muchas cosas amigos, primero la energía del día, la persona que juegue, sí la propia suerte, todos tenemos una propia suerte, nuestra suerte es distinta, cada persona tiene una propia energía, entonces influye todo eso, influye la hora en el que se hace el sorteo, la hora donde compras el boleto, el lugar donde compras el boleto, el lugar donde se hace el sorteo, o sea son muchos muchos factores que van este favoreciendo o no favoreciendo que una persona saque el premio mayor, pero sí nos va a dar una guía o un margen de qué números pueden salir ganadores para este mes, entonces pues los invito a que me acompañen a conocer los números de la suerte de este mes de octubre que les voy a compartir de este lado voy a ir colocando los días del mes, correcto perfecto, voy a colocar del 1 hasta el 8 de octubre perfecto, los números de la suerte para el 1 de octubre son el 77 el 86 el 12 el 65 el 25 y el 61 para el 2 de octubre para el 2 de octubre tenemos el 98 el 17 el 23 el 35 el 72 y el 75 para el 3 de octubre tenemos el 29 el 38 el 34 el 34 el 85 el 45 el 45 y el 83 para el 4 el día 4 tenemos el 41 el 59 el 49 el 45 el 45 el 95 el 94 y el 55 el 55 el 5 de octubre tenemos el 62 71 56 el 6 el 65 el 15 el 65 el 65 nos vamos al 6 de octubre y tenemos el 83 92 el 65 el 65 el 65 el 65 el 65 26 nos vamos al 7 el 7 el 7 tenemos 14 23 78 35 85 37 nos vamos al 8 y el 8 y el 8 de octubre tenemos el 35 el 35 el 40 ese es un 4 el 44 el 89 el 45 el 95 el 95 y el 48 el 1 de octubre octubre es un día de muchísima suerte que no se les olvide ese día hay muchas probabilidades de que salgan premios muy grandes si vamos a continuar amigos con los días que son del 9 al 15 de octubre correcto vamos a borrar estos números del pizarrón ok ok nuevamente colocamos los días de este lado perfecto el 9 tenemos a ver voy a enfocar aquí aquí están perfecto el 9 tenemos el 66 75 91 65 15 69 el 10 de octubre tenemos 87 96 12 75 25 25 25 25 25 25 71 71 el 11 de octubre también el 10 de octubre es un día de muchísima suerte demasiada suerte para ganar un premio nos vamos al 11 el 11 tenemos el número 18 el 27 el 23 el 85 el 85 35 y el 82 si nos vamos al 12 de octubre que tenemos el 39 39 49 48 48 34 95 93 45 45 si ese es un 5 perfecto nos vamos al 13 el 13 de octubre tenemos el 51 69 45 55 15 55 15 14 el 14 tenemos el 72 81 56 25 65 y el 7 el 15 de octubre tenemos el 93 12 67 35 75 35 36 ok vamos a continuar de los días 16 al 22 ok vamos a continuar vamos vamos muy bien perfectísimo muy bien vamos para allá vamos con el 16 si ok el 16 tenemos el 24 el número 24 el 33 el 78 el 45 el 85 y el 47 si el 17 el 17 el 17 tenemos el 45 el 54 el 89 el 55 el 95 y el 58 el 18 tenemos el 66 75 91 65 15 69 Repetimos El sesenta y seis, setenta y cinco Noventa y uno, sesenta y cinco, quince, sesenta y nueve El diecinueve Que este va a ser Un día de muchísima suerte Si todos los días que yo les diga Este Son los días de mucha suerte Nada más son ciertos días Que hay más Condiciones para poder ganar un premio grande Porque está la suerte Este, más fuerte, si Energéticamente hay mucha suerte Entonces vamos a los números Que es el ochenta y siete Noventa y seis Doce Setenta y cinco Veinticinco Setenta y uno Che Nos vamos hasta el veinte El veinte tenemos El cuarenta y ocho Cincuenta y siete Veintitrés Veinticinco Treinta y cinco Veintidós Si Nos vamos hasta el veintiuno Y el veintiuno tenemos El setenta y nueve El ochenta y ocho El treinta y cuatro El cuarenta y cinco El nueve Y el cuarenta y tres Si Repetimos nuevamente Setenta y nueve Ochenta y ocho Treinta y cuatro Cuarenta y cinco Nueve Cuarenta y tres Pasamos al veintidós de octubre Y tenemos los números Once El veintinueve El cuarenta y cinco El sesenta y cinco El cincuenta y cinco Y el sesenta y cuatro Perfectísimo amigos Ya casi terminamos Entonces ahora vamos Con los números Del día veintitrés Al veintiocho Vamos a borrar esto Muy bien Perfecto Vamos borrando Borrando Para que no se queden Esas basuritas Ahí Perfectísimo Muy bien Ok Un segundo Un segundo amigos Para que no se vea Sucio el pizarrón Ahí estamos Entonces vamos Del día veintitrés Hasta el veintiocho Octubre Acordémonos Que es uno de los Meses del año Pues más largos En cuanto a días ¿Sí? Ok El día veintitrés Tenemos los números Cuarenta y dos Cincuenta y uno Cincuenta y seis Ochenta y cinco Sesenta y cinco Y cuatro El veinticuatro Tenemos el setenta y tres Ochenta y dos Sesenta y siete Quince Quince Setenta y cinco Dieciséis Ok El veinticinco Tenemos Tenemos Ok Es el catorce Veintitrés Setenta y ocho Y también tenemos El treinta y cinco Ochenta y cinco Treinta y siete Ok Nos pasamos al veintiséis Y el veintiséis Tenemos el cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Ochenta y nueve Cincuenta y cinco Noventa y cinco Cincuenta y ocho Vamos al veintisiete Tenemos el setenta y seis Ochenta y cinco Noventa y uno Setenta y cinco Quince Setenta y nueve El veintiocho Tenemos Que por cierto amigos Es un día de muchísima Suerte Sí Muchísima suerte Al igual que los días Que ya les indiqué De hecho es el último día De octubre Con mayor suerte Diecisiete Veintiséis Doce Noventa y cinco Veinticinco Noventa y uno Sí Repetimos Diecisiete Veintiséis Doce Noventa y cinco Veinticinco Noventa y uno Y vamos a continuar Con los tres últimos días Del mes Amigos El año dos mil veinte Amigos Se está agotando Se está terminando Sí Ya falta muy poco Para que comencemos El dos mil veintiuno Hay que comenzarlo Con muy buena suerte Entonces pues bueno Tenemos El día veintinueve El treinta Y el famoso Treinta y uno ¿Sí? ¿Sí? Ok El veintinueve Tenemos los números Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Veintitrés Veinticinco Treinta y cinco Veintidós ¿Sí? El treinta Tenemos el setenta y nueve Ochenta y ocho Treinta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Nueve Cuarenta y tres El treinta y uno Tenemos El once Veintinueve El cuarenta y cinco El sesenta y cinco El cincuenta y cinco Y el sesenta y cuatro Ok amigos Ahí están todos los números Para todo este maravilloso Mes de octubre amigos Voy a responder rápidamente Algunas preguntas que siempre Me hacen ustedes ¿Cuántos días Debo de jugar A la lotería O ir al casino? Eso ya depende de cada quien amigos Algunas personas van A jugar Este a la lotería Una vez a la semana Otros Cada quince días Otros una vez al mes Algunos otros Cada siete días Cada cinco días Eso ya va a depender De como tú lo sientas O si tú dices A mí mi día favorito Es los lunes ¿Sí? Pues todos los lunes Puedes jugar Si otros dicen No, ¿Sabes qué? A mí me gustan los domingos Pues el domingo En cuanto A las energías De los días Si tú me redices ¿Qué día Hay más buena energía Por el propio Hecho de ser el día? Ok Los días de mayor suerte Amigos Son El jueves ¿Sí? Porque es el día de Júpiter Un planeta Benéfico ¿Sí? Jueves es fabuloso O el domingo ¿Sí? Son días muy muy buenos Para jugar A los raspaditos A la lotería A la lotería El casino Todo ese tipo De juegos de azar Son maravillosos Fabulosos Que esos días Ustedes jueguen Porque tendrán Más energía positiva Porque van a estar Utilizando toda la energía Por ejemplo Vas a jugar En el día Con mayor suerte ¿Sí? Vas a jugar Con los números De la suerte ¿Sí? Entonces Todos esos factores Van a atribuir A que tú tengas Más probabilidades De resultar ganador Aunque sea un premio Mediano O grande ¿Verdad? O incluso un reintegro ¿Quién sabe? Pero tú estás jugando Y poniendo a prueba Tu suerte Para traer un premio Y pues mejorar tu vida ¿Sí? También ustedes amigos Cada vez que vayan a jugar Este a la lotería O al casino No vayan con el pensamiento Fatalista o negativo De que No pues yo nunca gano Yo nunca me he sacado nada Yo este No me voy a ganar la lotería Yo nunca O sea si vas con ese pensamiento Pesimista Atraes Que te pase Lo que estás pensando Que te vaya mal ¿Sí? En cambio Si tú eres una persona positiva Con buenas vibras No generas envidia Con las personas Tú vas y juegas Con la mejor actitud Tu energía es tan bonita Tan padre Que te vuelves un imán Para atraer eso Que tanto deseas ¿Correcto? Entonces Trata de jugar Con una mente positiva De una forma feliz Que te veas feliz En el hecho De jugar a la lotería Para que esa energía vibre Y el universo te dé Y tú jales Todo lo que tú quieres ¿Sí? Entonces Nada de pensamientos negativos Fatalistas De tristeza De depresión Porque eso No te va a ayudar Para nada ¿Correcto amigos? Cualquier duda que tengan Me la dejan en los comentarios Si les gustó el video Regalenme un like Compartan el video Para que más personas Conozcan los números De la suerte Del mes de octubre Y suscríbanse al canal Si es que aún no lo hacen Y pues bueno Yo me despido Y les deseo La mejor de la suerte En este mes de octubre Bendiciones infinitas Para todos Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes